Sí, bueno, son distintos planteos que realicé. Uno de ellos se refiere a la publicación de los recibos de los funcionarios políticos, que la ordenanza fue aprobada en el mes de junio, que establece la obligatoriedad para el Departamento Ejecutivo de publicar los recibos de sueldo de todos los funcionarios políticos y de los concejales en la página oficial del municipio y que sea de libre acceso para el vecino. Hasta el día de hoy no se están publicando los recibos de sueldo y reclamé eso justamente, el cumplimiento de esa ordenanza, porque no hay justificativo alguno para que no se cumpla. Vuelvo a reiterar, se aprobó en el mes de junio, fue promulgada por el Departamento Ejecutivo, incluso hubo un dictamen del asesor legal, o sea que está todo dado como para que se publique y no se está dando cumplimiento. La verdad que no sé qué es lo que pasa que no se publica, pero si están las cosas claras no tendría por qué haber inconveniente que se publique, sin embargo no se está publicando. Y una ordenanza, se debería estar cumpliendo. Es la ordenanza 2052, es de cumplimiento obligatorio. Y también puse de relieve que en la página del municipio, si ingresás a la parte de transparencia, tanto lo que es licitaciones, normativa salarial, normativa tributaria, situación financiera, todo está en blanco. No hay ninguna publicación al respecto. Entonces la transparencia que se dice no es tal. Ni siquiera se publican los recibos de sueldo de los funcionarios, que está establecido expresamente por ordenanza, la verdad que, bueno, es preocupante. Esa fue una de las cuestiones que se planteó. Efectivamente, pero esto es al margen del boletín, esto tiene que estar publicado en la página del municipio. Y también un reclamo es la publicación del boletín, que la última publicación se realizó en el mes de julio, y desde julio hasta la fecha no tenemos acceso al mismo. Y nosotros, como lo dije, nos manejamos con el boletín oficial porque nos cuesta obtener información de las distintas áreas, porque no tenemos la facilidad que tienen los concejales del oficialismo. Cuando nosotros vamos a algún área, siempre le preguntan, nos hacen volver al día siguiente, porque obviamente los empleados responden al departamento ejecutivo y les informan lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, bueno, nos venimos manejando con el boletín.